Y ahora en vivo, su noticiero local, Noticias Telemundo 15, el líder en información local. Encender el árbol para nosotros significa ya las temporadas más calurosas con la familia. Cientos de familias en Conchela reciben la temporada navideña encendiendo el tradicional árbol de Navidad. Más adelante le tenemos las imágenes de este evento. Además, en el segmento del tiempo se avecinan fuertes vientos para la región y podría traer lluvias también en las montañas aledañas a la región. El informe de esto y más en minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! El informe de la ciudad de Catedral continúa abordando la emergencia.